Si eres mayor de 18 años y estás buscando trabajo, te tengo una muy buena noticia. En los Estados Unidos se están necesitando 60 mil nuevos empleos para choferes de camiones. Con un sueldo extraordinariamente alto, podrías empezar a ganar hasta 100 mil dólares si estás manejando un camión en los Estados Unidos. Y si es un remolque 18-wheeler de aquellos que tienen 18 ruedas, podrías incluso ganar 130 mil dólares anuales solo por manejar en los Estados Unidos y por ser uno de estos nuevos choferes que están necesitando. Hay dos estados que ahora mismo le están dando facilidades a los inmigrantes que quieren venir a los Estados Unidos a trabajar como choferes. Uno de ellos es la Florida y el otro es California. Te voy a explicar lo que están haciendo ambos estados que necesitan movilizar muchísimas mercancías y no tienen la mano de obra adecuada que pueda manejar los remolques. Primeramente, los puertos de la Florida están necesitando muchísima mano de obra de los choferes. Ya tenga licencia o no tenga licencia, ellos te ayudarán a conseguirla. Y lo más interesante de todo es que si quieres ganar mucho dinero, puedes manejar en los estados dentro de ello. Como por ejemplo, manejar en Florida, le puedes dar a los choferes 100 mil dólares. Pero si por si acaso sales del estado manejando con una carga tu camión hacia otro estado, pues esas ganancias se van a incrementar y podrías incluso ganar un 25 o 30 por ciento extra y podría ser uno de esos choferes que está ganando 130 mil dólares al año. Esto es bastante dinero para alguien que se quiera dedicar al oficio de conductor. Además, que si aún no manejas un camión o no sabes cómo se maneja un camión de 18 ruedas o 12 ruedas o cualquier tipo de camión que quieras manejar, si posees licencia o no, te puedes ir al estado de California y en una cuanta semana te estarán capacitando. Ya que el estado ha creado una serie de escuelas vocacionales donde se le estarán impartiendo clases a todos aquellos que deseen aprender a manejar para tratar de suplir esa demanda de choferes, esa escasez de choferes que hay en los Estados Unidos. California ha implementado una muy buena serie de políticas para ayudar a la gente que quiere ser choferes como para aquellos que quieren ser maestros, instructores de choferes y los que quieren ayudar a otros a obtener su licencia de manejar. Así es como puedes ganar mucho dinero en los Estados Unidos en este momento si eres mayor de 18 años, si estás capacitado para manejar, si eres uno de esos emprendedores que le da igual irse una semana de su casa y estar por fuera y regresar a ella con los bolsillos llenos de dinero, entonces manejar un trailer en las carreteras de los Estados Unidos es para ti. Este es un negocio y una oportunidad que no deberías desaprovechar. No importas en cuál lugar de Latinoamérica vivas, ahora mismo es una oportunidad grandiosa para venir a los Estados Unidos a emprender como chofer de camión, chofer de trailer y hay otro negocio que está fluyendo muchísimo en los Estados Unidos y es manejar cargo van. Estas se están empleando en las empresas, te mandan a llevar algunas mercancías hacia otras y si tienes buenas conexiones que pueda volver llena tu van hacia el estado donde tú vives, podrías estar ganando sobre los $5,000 dólares semanales. En un próximo video te voy a explicar cómo funciona el negocio de la cargo van. No necesita tener una licencia heavy como si la necesitas para manejar los trailers. Aquí con una licencia normal de la que requieren los estados para que maneje un automóvil convencional, puedes comenzar a trabajar en una cargo van. Pero en este momento tenemos los trailers, tenemos los choferes y vamos a ganar dinero con este negocio. Lo de la cargo van se lo voy a decir en un próximo video mañana mismo para que te enteres de los detalles y cómo tú podría ser uno de estos emprendedores. No se olviden que si les interesa este tema, quieren ganar dinero, saben manejar o no sabes manejar, porque tenemos estados como California que pueden enseñarte a manejar un camión, déjamelo en los comentarios y te vamos a decir cómo ponerte en contacto con las oficinas que te pueden capacitar para que así sea uno de estos ganadores. 60,000 empleos que uno de ellos podría ser tuyo por no menos de $100,000 dólares. Y así es como vamos a hacer dinero en este año entrante. Para todos un gran abrazo, Autos Baratos es el canal que se encarga de que tu vida sea mejor, más fácil y de que tu automóvil esté en óptimas condiciones. Para todos un abrazo y no se olviden que los queremos.